Regla número 1 de cómo usar pinceles. Cuando vayan a cargar pintura en sus pinceles, procuren de no cargar la pintura más allá del 50% de la punta. Porque si ustedes cargan más del 50%, el agua va a provocar que se meta la pintura a la parte inferior de la punta del pincel. Y se va a secar, y se va a ver así, el pincel. Así que recuerden, menos del 50%.